¡Hola Che Grandote! Yo estoy muy emocionado por el experimento que nos enseñarás hoy. ¡Hola Profesor Ciencia! Amiguitos, qué bueno que están con nosotros. Tomen nota de los materiales que necesitaremos para el experimento de hoy. Necesitarás un tubo de cartón que tenga tapa. Aquí está. Ahora, pues también necesitarás un adulto. En mi caso está Profesor Ciencia que me ayudará a hacer varios agujeros a los lados del tubo. Unos lápices. Aquí tengo cuatro. Un poco de arroz. También. Y en este caso una tijera. Aquí está. Estamos listos. Muy bien. Ahora, Profesor Ciencia, tú me ayudarás a hacer varios agujeros a los lados de nuestro tubo. ¡Háganlo con mucha precaución! ¡Qué difícil trabajo te pusieron, Profesor Ciencia! Ya perforado nuestro tubo, es momento de introducir los lápices o lapiceros que tenemos. Muy bien. Estás haciendo muy bien, Profesor Ciencia. Gracias, Che Grandote. Hay que tener mucho cuidado al perforar nuestro tubo. ¡Muy bien, Profesor Ciencia! Ya ha llegado el momento de destapar nuestro tubo, porque vas a introducir un poco de arroz en él. Ahora hay que tapar nuestro tubo. ¿Listo? Y deberás mover el tubo lentamente en distintas direcciones. Observarás que los granos golpean los lápices y hacen vibrar el aire dentro del tubo, produciendo un sonido parecido al de la lluvia. ¿Sabes qué grandote y amiguitos? En la Biblia vemos que simbólicamente la lluvia, lo que hicimos en el experimento de hoy, la lluvia temprana significa el derramamiento del Espíritu Santo que ocurrió en Pentecostés. Esto hizo germinar la semilla del Evangelio. Pero también hay otra lluvia, la lluvia tardía. Esta a su vez representa el derramamiento del Espíritu Santo que tendrá lugar en los últimos días. Al final de la historia de este mundo. Esto será para preparar la cosecha que Cristo realizará antes de su regreso. Y un versículo que nos recuerda esto está en Zacarías 10.1 que dice así. Pídale al Señor lluvias de primavera y el Señor que produce los relámpagos las enviará en abundancia y a todos les dará hierba en el campo. Qué interesante versículo, ¿verdad? Por eso es importante que así como el profeta Zacarías en el versículo que leímos invita al pueblo a orar por la lluvia de primavera, que es para las cosechas, nosotros también debemos de rogar por la lluvia tardía. Dios está dispuesto a derramar su Espíritu sobre nosotros. Él quiere usarnos de una manera muy especial antes de que pueda venir por segunda vez a la Tierra, antes de su segunda venida. ¡Qué bonito experimento, profesor Ciencia! Amiguitos, ¿ustedes también lo lograron? Aquí con Che Grandote lo logramos. Espero que en casita ustedes lo puedan repetir también. Y nos despedimos, Che Grandote. Es momento de decir adiós. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!